Muy buenas a todos chavales, en el vídeo de hoy vamos a seguir investigando acerca de los duendes la verdad que ayer fue un vídeo sorprendente porque no dejaron de beber delante mía y chavales para evitar levantar suspicacias de algunos comentarios vamos a comprobar que el vaso no tenía ningún orificio ni estaba roto evidentemente el vaso no tenía nada de eso, si no todo esto no tendría sentido yo la verdad que odio tener que hacer este tipo de cosas pero al final son necesarias hacerlas porque quiero que comprobéis todo que el vaso no tenía ningún agujero ni estaba roto, aquí tenéis el vaso hacer este tipo de cosas la verdad que perdemos tiempo en la investigación pero bueno vamos a hacerlas para que todos comprobéis que el vaso no estaba roto es el mismo vaso de ayer chavales, no tengo por aquí otro vaso para evitar que digáis no laguna seguro tienes otro vaso, no hay nada por aquí chavales no hay nada por aquí, mochila, bocadillo, no hay absolutamente nada solamente tengo un vaso vamos a echarle líquido por ejemplo hasta ahí arriba y chavales para... lo voy a levantar o sea para que se vea bien, para que se vea claro y lo voy a dejar aquí un rato también chavales para que veáis que esto no tiene... que esto no tiene truco esto no tiene truco chavales, esto ni pierde agua, ni está roto, ni nada ya con el tiempo que llevamos es para que si estuviera roto hubiera caído alguna gotita en la piedra como veis la piedra es totalmente seca chavales, aquí no hay ningún tipo de truco lo puedo dejar más tiempo si queréis chavales que vais a ver que esto no pierde absolutamente nada mira, 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 ahora se ha escuchado uno de ellos ahora se ha escuchado uno chavales, parece que ha sido atraído por el... por el zumo hostia, como se ha escuchado, loco bueno, ya ha pasado un rato chavales, vamos a dejarle por ejemplo el zumo ahí seres elementales que vivís aquí este vaso de zumo es completamente vuestro os lo podéis beber cuando queráis vamos a cerrar el zumito porque no lo quiero dejar abierto y chavales, comprobar que no hay ningún otro vaso, o sea, es que ya no sé qué hacer para que... para evitar algunos comentarios de ese tipo no hay nada, chavales a ver, en mi imaginación parece que... se lo están bebiendo otra vez, loco no, no, no es mi imaginación, se lo están bebiendo otra vez, loco hostia, que se ha escuchado otra vez arriba pero por qué se están escuchando arriba es como si quisieran venir aquí para beber con los demás tío, que se lo están bebiendo otra vez, loco, no me lo puedo creer no me lo puedo creer, tío, otra vez tío, cómo defiende el líquido, tío pero cómo lo hacen tío, 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 vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa ahora, aprovechando que están bebiendo, vamos a hacer una cosa a ver dónde puedo encontrar un palo, por ejemplo este palo, vamos a comprobar una cosa, chavales, esto no es para hacerle daño a ningún duende ni nada por el estilo, solo es para comprobar una cosa oh, hostia, hostia, que lo he tocado hostia, loco, que lo he tocado, que ha gritado y todo, que ha gritado y todo, loco hostia, loco, que está ahí, loco Dios, que ha gritado y todo Dios, chavales, acabo de tocar algo hostia, que están ahí, tío hostia, que están invisibles, loco Dios, me tendría que haber traído la piedra brujas, chavales hostia, ¿eso qué es? ¿o qué se ha escuchado? se ha escuchado como un... pero bajito, no sé si a la cámara la aprecio, chavales o sea, no me lo puedo creer incluso parece que han dejado de beber ahora parece que los he asustado y han dejado... no, no, creo que sí, bueno no, no, siguen bebiendo bebiendo, pero ahora parece que baja más lento el líquido Dios, tío yo que lo he tocado, loco Dios, que están ahí, tío quiero que me disculpéis si os he asustado y si he tocado alguno de ellos le pido disculpas solamente era para comprobar que estáis ahí bebiendo me encantaría haceros hacerme amigo vuestro porque os prometo que pienso traeros comida todos los días y bebida Dios, tío que se lo están bebiendo, tío que fuerte, loco que fuerte que lo he tocado y fijaos que... fijaos en un detalle, eh, chavales la gema sigue ahí la gema sigue ahí o sea que eso quiere decir o que me la están regalando o que no la quieren porque si la quisieran se la habrían guardado de todas formas yo no la voy a tocar porque no les quiero tampoco robar a estos seres pero sin embargo, chavales la pala la pala ya no está o sea que la pala sí que se la habían dejado aquí olvidada la palita sí que se la han guardado al haberlo tocado, chavales el líquido como que ha descendido más lento o sea que a lo mejor serían varios de ellos bebiendo a la vez y al que he tocado tal vez se haya asustado y haya entrado dentro de la cueva ya que fuerte ya no queda nada apenas nada de líquido chavales esto lo he hecho aquí en directo no ha habido ningún corte de cámara aquí no ha habido ni trampo ni cartón vosotros estáis viendo lo que está pasando aquí menos mal que está todo grabado porque si no ¿quién se creería esto? si no estuviera grabado nadie la verdad, chavales es que me siento un privilegiado por poder contactar con los seres elementales tanto de mar como del bosque del mar son las sirenas y del bosque son los duendes los duendes y bueno y lo que no son duendes porque seguramente hayan más seres elementales por ahí que ni conozcamos su nombre fijaos chavales que estaban sedientos estaban sedientos por lo visto estos seres en esta zona deben de tener problemas para conseguir agua porque por aquí la verdad que que no hay ninguna roya cerca solamente las pocas veces que llueve y en esta ciudad chavales la verdad que a lo mejor llueve cinco veces al año y no estoy exagerando aquí no llueve apenas nada y es que no hay o sea aquí para conseguir agua lo tienen complicado o sea que más que alimentos le debería de traer líquidos porque alimentos se los traeré también ¿no? pero alimentos la verdad que pueden conseguir porque hay frutas y muchas cositas por el bosque pero aquí por ejemplo líquidos lo tienen complicado en los otros vídeos chavales donde estuvimos sí que había agua porque había allí una especie de arroyo allí lo tienen fácil pero aquí aquí sí que hay que traerle agua bueno agua zumo vino lo que se supone que les gusta el zumo ya hemos comprobado que les encanta o sea el zumo este no sé si será este zumo azul que o cualquier yo creo que será cualquier tipo de zumo porque si está azucarado le tiene que encantar Dios que fuerte como lo he tocado loco he sentido como lo podría explicar a ver vamos a coger un palo para explicaroslo como si tocaras no algo duro sino como si tocaras algo esponjoso o sea algo blando como si tocara carne hostia tío pero me siento mal por haberle asustado porque no veas que grito ha pegado o sea lo mismo el duende estaba de espaldas a mí y no se lo ha esperado claro es que tiene sentido porque al estar invisibles al ojo humano ellos pensaban que yo no lo veía y de hecho yo no los veo pero sé que están ahí porque porque beben o sea que estos seres para captarlos no va a ser nada fácil captarlos de nuevo en cámara porque yo creo que ellos se hacen visibles a voluntad cuando ellos solamente quieren pero si se pueden hacer invisibles como hemos comprobado lo vamos a tener chungo por aquí se ha escuchado ante otro que seguramente ha sido atraído por el zumo pero a saber dónde está claro eso tendría que ser un día sin viento y observar el suelo y ver si si hay pisadas si hay pisadas invisibles y de esa manera se podría ver dónde está exactamente porque estaría guay cogerlo o sea coger algo invisible y que se removiera en la mano pues chavales yo creo que todo el mundo ha flipado hoy tanto como yo espero que el vídeo de hoy os haya gustado espero que os reventéis con un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo